Malaico de yuye, a mi este coja y me hagui Lo y pe amaba que saca hui, le jorupi mongbele Ko hana le y ko yeu, lo y sape y jangwa me En boko se ne ame, ya saaba que u bote Na shema sin ni me sii, konele y ko apunaba Pa isa y te pa estama a sufrine pone um De novo se ne ame, ya saaba que u bote Na shema sin ni me sii, konele y ko apunaba Na shema sin ni me sii, konele y ko apunaba Na shema sin ni me sii, konele y ko apunaba Na shema sin ni me sii, konele y ko apunaba Na shema sin ni ni me sii, konele y ko apunaba Na shema sin ni me sii, konele y ko apunaba Música Crecio con su corazón, me mola el jugo, me mojo que voy Ayer un reta y gasto, hoy ayer es hoy, yo he fui Y que a tu agua ya vivimos, que hoy me va a ir a poner Toco y tante, puraje y peña, de historia con mi Música 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 Puse corazón destrozado, abataron despedido Y pájaros añujados, todos estuve muy bien Abrión, pere, yupí, re cañima se desagüí Vamos, caba, cero, agüí, usted se le sigue en mí Hoy me esconderá a robar, hoy este lejos llegué a estar España, pereja y cuba, de gato y andéalé A pensar pa' mangosé, hasta se llueve se amé De la lluvia y no alante, se le envía el jugo con la y te Un peñandero, la mime, de ese año, mi hija y más Un peñandero, la mime, de ese año, mi hija y más Tu paz me arroga, donde se me fue la suerte Te ayúdco en hoy, tente, si el corazón te acuerda Un peñandero, la mime, de ese año, mi hija y más Eta una pura jiva, cuña o baite se aguapé Con la peina a supe, se supe moco camí Segué a huevo a mi, pura jen, se upen wala Niña de garapé a rugaba, desce en una mamá Eta una pura jiva, cuña o baite se aguapé Con la peina a supe, se supe moco camí Cállate una pura jiva, cuña o baite se aguapé Segué a huevo a mi, pura jiva o baite se aguapé Con la peina a supe, se supe moco camí Con la peina, cuña o baite se aguapé Con la peina a supe, se supe moco camí Con la peina a supe, se supe moco camí Ay, cuña o baite se aguapé Y cuña izate flec أحضر Bebé, un ángel con este día Con tu brazo y energía Ayúbaros a saludar 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 Tu retrato solamente es mi alegría Ya jamás lo voy a hacer sin botejuel Tu retrato solamente es mi alegría Ya jamás lo voy a hacer sin botejuel 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 Departamento, casa, prate, opuestas, el pueblo A saludar se va a llevar a peto en tu entero A saludar se va a llevar a peto en tu entero A saludar se va a llevar a peto en tu entero A saludar se va a llevar a peto en tu entero A saludar se va a llevar a peto en tu entero A saludar se va a llevar a peto en tu entero A saludar se va a llevar a peto en tu entero A saludar se va a llevar a peto en tu entero A saludar se va a llevar a peto en tu entero A saludar se va a llevar a peto en tu entero A saludar se va a llevar a peto en tu entero A saludar se va a llevar a peto en tu entero Siempre estoy a irse de humillante Nadie consola ese corazón a mí Y antes me hace con él y con él Nadie consola ese corazón a mí Siempre estoy a irse de humillante Siempre estoy a irse de humillante Y antes me hace con él Siempre estoy a irse de humillante Y antes me hace con él Y antes me hace con él No me hace con él Y bajo mi premio de lana me dejo a él Claro, pues tú, un año en vos Ese clamor, tú paga un huevo y yo Bueno, que me pensé en mi aculeco Pa' lo mami, cero, yo mami Pa' en coserle y na' la ley a po' Pa' en coserle y na' la ley a po' Ne'co' o te te pego' le ja' Ne'ñun' a samu' lo que te'yingo' La pe' y sande' se le'y te'yangwa' Se no' hay casu' lo' aguantavo' A perdonar, ponerle a po' La libertad me deja me quemar Y delicado ese corazón La libertad me deja me quemar Tu chale' ya vine, cuñata' ahí Pa' en coserle y na' la ley a la ley a la ley a la ley No' longa, cico, ni mi, sin mí Que ya po' cuando me gustaba De libre te mande ese jejuí Pa' en coserle y na' la ley a la ley a la ley a la ley a la ley Pa' a ad' e color p'a neu ha' san' Ma' a ac onse ama' a la cela' i c'uyro' Premena' se hui se trapea' Se lo brillan del iracuy Me llabre y el anem en alán A que llevas te oye penan a gallo y el humo Uña mi se aja el cuba penan homa se huir A que llevas te oye penan a gallo y el humo A que llevas te oye penan a gallo y el humo Anduco, oyejero, el amor no tiene freno No te haré por lo menos, porque hagas el oyejú Y lo que te ha hizo tú, pero nada de media rey más Pero ya ando, ve, y vas a seguir, tante haidú Música Nembora y jugos de reinita, aguarecota guardado Mamá llevole a los hijas tú, oyej Mamá llevole a los hijas tú, oyej Y lo que te ha hizo tú, oyej Y ya ando, ve, y vas a seguir, tante haidú Música 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 Hace que cae de mi suerte a vivir tranquilamente Música Esta mata presente, se cobe hoy a Música Amigos esta topa, mamón mía y cojones Música 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 Esa es mi año y el compás Mudo pues bello y cobreba Hoy mera hoy ya ya se va Y ya ya yo corregí Tape por allá seguir Tape de Cuba entero Y ya esto Con amor sincero Pensa pa' allá vivir Música 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 Rengo ya ya pura, y pucurigo el tiempo Y pucurigo el tiempo Y pucurigo el tiempo Y pon la deja contento, hace grande de cobiar Ay, que a tu niña topa, se molesta en Cuyarán Ay, que a tu niña topa, se molesta en Cuyarán Ay, que a tu niña topa, se molesta en Cuyarán Ay, que a tu niña, 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 que a tu niña Adiós bella lumbita Adiós amor perdido Te dejo con tu querido A ver y con la mano Para siempre yo te dejo Aunque te quiero tanto Debes seguir llorando Sin con la mente Que tengas buena suerte Con todo amado Y yo en el deseado A su canta Jareí Seguiré aquel camino Que va hacia el oriente Pensando tritemente Dejeruita a mí Pensando tritemente Dejeruita a mí Yo soy el pobrecito Nació en este mundo Los colores más profundos Hay pa' jamás a sufrir Tú eres la dichosa Nació en este sueño Los más bellos senderos Que no hará y por ti Adiós bella lumbita Adiós corazón acero Pararé el mundo entero Ajetar lo que tú pones Con el tiempo volveré Para ver tu casamiento En el sagrado templo Ayer en el Coyote En el sagrado templo Ayer en el Coyote Ayer en el Coyote Ayer en el Coyote Ayer en el Coyote Maye Música Y ahí te amo a ti pa, y vos te mundo paviva Amo indellere, esta neñúa, jua, jua, jua Upepe, te veo y activa en infecto era pa' ume Por eso, por ahora puedes perder notas neñúa Y ahí te culo pa' ya, si es un dedo de beba De sufrimiento de ahí te, y a ver tan eco ya Rejasaba que mamá, ni bondá, y yo ya hay va De membre de yeleba, hoy cobe po' a ja, huá Tu pa' sube a que jure, manté tan esay Por que orebe nai, ay, rejo, ore, hui La vi que mandó, me invito a un asaje de la pena, amé Felicidad a tesai, me traigo ese sin mí La vi que mandó, me traigo ese sin mí La vi que mandó, me traigo ese sin mí